Hace un tiempo que fue hermoso y hace mucho que pasó porque sigo naufragando en esta historia de amor Somos animales de costumbre, de costumbre argentinas y eso es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero con el alma y con la voz Te quiero que me duelen las esquinas, te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero con el alma y con la voz Te quiero que me duelen las espinas, te llevo bien adentro, dentro de mi corazón ¡Mariana! 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 ¡Mariana lo haga! ¡Mariana, Mariana! ¿Qué haces acá Carolina? ¡Vení conmigo! ¿Qué haces acá? ¡No lo puedo creer! ¡No iré conmigo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! No voy a esperar! ¡No es una hija de puta Carolina! ¡Mariana! ¡Mariana! Pato, no te podés poner así. ¿Pero cómo que? ¿Cómo que no me podés poner así? ¿Quién es Viviana para cambiar todo el lugar como si estuviera en su casa ella? Bueno, tan mal no quedó. Es su forma de ver las cosas. Pero escuchá, me puso la mesa con las pintas. Tenía que hacer así como si estuviera en un bosque. Escuchame una cosa. No, las cosas tienen que estar como las dejó mi mamá. Bueno, yo te ayudo. Vamos juntitos los dos. Ponemos todas las cosas como las dejó tu mamá. No te podés alterar tanto. Porque me da bronca. Bueno, Patito, no hagas trompita. Tranquila, ¿entendés? Tranquila. ¿Qué? Ahí está, ahí está. ¿Qué me acero? Me acero, esta mujer me acera que cambié todo. Mirá cómo te ponés. Tranquilízate. Bueno, tengo que hacer patrón mental. ¿Sabés qué necesitas? Un beso. No, bueno. Un viaje. Rosario, no te podés poner del lado de Antonio después de todo lo que te hizo. Rafa, por favor, te pido que me entiendas. Yo no quiero volver a la cárcel. Pero no, no es tan grave. No vas a volver a la cárcel por eso. Rafa, Rafa, a ver si me entendés. No se trata solamente de la fecha del divorcio. Si fuera por eso no me importaría. Bueno, ¿y qué es? Yo maté a un hombre. ¿Eh? Sí. Sí, sí, sí. Yo maté a un hombre. No sé, Rafa. No, no, no. ¿Cómo lo maté? ¿Cómo? Yo te prometo que en otro momento yo te voy a explicar cómo fue todo esto. Es muy largo de contártelo ahora. No te imagino. Rosario, no te... Yo no soy una asesina, Rafa. Vos me conocés. Yo no soy una asesina, pero... Quedé involucrada. Fue un accidente en realidad y Antonio tuvo mucho que ver en eso. Pero ¿y eso se puede comprobar? No, no, no se puede. Yo te juro que hice todo lo posible, pero siempre me ganaron, Rafa. Rafa, no podés anular la declaración. Rafa, Rafa. No podés... Es un delincuente, Antonio. Va a quedar libre. Ya lo sé, ya lo sé. Yo lo sé mejor que nadie eso, pero no tengo otra posibilidad. Pero no, no. Por favor, entende. Eh, Rosario... Enténdeme a mí, Rafa, por favor. Yo lo lamento, lo lamento mucho. Pero no puedo hacer otra cosa. Rosario. Rosario. ¿Por qué no vamos a Mar del Plata a ver a tus hijos? Ay, no, me encantaría, me encantaría. Pero no, pero me van a hacer mil preguntas sobre Mariana y no, no les quiero mentir. Bueno, bueno. No. Vamos a otro lado, no sé. No tenemos un peso, José. No, perdón, no tenemos un peso. ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Y si nos instalamos unos días en el club? ¿En el club? Sí. Está, cambiamos de ambiente. No sé, está la pileta, tomamos solcito, todas esas cosas. Está bueno. Sí, ¿sabes qué? No hay mala idea. Está bueno. Verde, ¿no? Está bueno. Pileta, verde. Le tendré que avisar a mi hermana por las dudas, por si necesita algo o algo de estas cosas. ¿Podés parar en la máquina? Dejá de pensar en tu hermana, no te preocupes más. Sí, no, no me tengo que preocupar tanto por Mariana, porque ella la va a estar pasando bárbaro. Con su amorcito, ahí, a la dirección. ¡Gabriel, no lo hagas! ¡O no lo hagas! ¡Mariana, de limpiarlo! ¡Vení conmigo! ¡No! ¡Dame, Mariana, mi amor! ¡Gabriel, no! Mira. Mira, por favor. Yo también. Vení, vení. Mi amor. ¡Vení, mis años! Hola. ¿Cómo haces? Cada vez que abro los ojos, está sentada arriba de la... ¿Querés que yo le diga a la enfermera que te ponga una camita acá al lado? Así, pero estás más tiempo vos que yo en la habitación. Ay, ¿qué? ¿No te gusta que te venga a cuidar, che? Sí, me encanta. Y más te va a encantar cuando te cuentes las dos noticias que tengo para contarte. La mala primero. No, no, no. No es una buena y una mala. Son dos buenas. Ay, qué noticia. Ah, estás ansioso, ¿eh? Vamos, vamos, para, para, va. Dale, San... Ay, bueno, está bien. Ya te la digo. Te la digo. No te pongas así. La primera es que mi embarazo va de maravillas. Me encanta. ¿Y la segunda? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Es que...? ¿Es que qué? ¿Es que...? Mañana te dan el alta. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Mañana me dan el alta? Sí, rapita. Mañana ya salí de acá. Igual... Ay, no veo la hora. Por fin. No quiero dormir más acá adentro. Pero ojo, ¿eh? Ojo. Porque vos no te vas a ir de acá para hacerte el héroe. Porque Superman es Christopher Reeve, no Rafael Rossetti. Sí. ¿Entendido eso, no? Sandra, sí. Entendeme a mí también. Bueno, yo te entiendo, Rafita, pero yo te quiero sano y salvo a vos y feliz. Y si vos no haces eso, la última que me queda a mí, como hermana responsable, es llamar a papito y a mamita y avisarles todo lo que pasó. No, serías capaz. ¿Qué? ¿No puedo? ¡Ah, mamá! Mirá. ¿Qué pasa? ¿Y qué hora has visto a un fantasma? ¿Cómo has entrado? Ay, mi amor. No sos el único astuto acá. Yo también sé cómo moverme. Por algo estoy de este lado, ¿no? Sí. Y de ti depende que te quedes ahí, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿sabés qué, Antonio? Nunca esperé nada bueno de tu parte. Ni siquiera cuando estabas perdidamente enamorado de mí. Siempre supe que eras una basura. Lo disimulabas bastante bien. Sí. Sí, no me arrepiento de nada. ¿De nada? De nada. ¿Has hablado con Rami, no? Sí. Entonces ya sabes lo que cuesta tu libertad. Sí. ¿Lo vas a hacer? Sí, Antonio. Lamentablemente siempre salís ganando. Sería tan bueno para tanta gente que te pudrirás acá en la cárcel. Gracias, mi amor. Morita. ¿Qué pasa? Si no, no lo acasé a Gaby. No me entré medio de agua. Sí, sí, sí. ¿Habré pasado el agua en mi casa también? No, Patricia, solamente en mi casa. Es un problema de mi casa. Tu casa está sequita. Mi casa está toda inundada. ¿Y el nene? El nene está con Rosita y con Luciana porque Pablo me está suelta a sacar las cosas porque está todo mojado. El cochecito se mojó, toda la ropa. Yo no tengo más que ropa que esta. Todo mojado, ¿entendés? No sé, hay que conseguir un lugar para ir a dormir, para un Sandra. ¿Qué? ¿No venís al club? Ya está. ¿Acá, al club? Acá, pero acá somos muchos. No olvidás, te venís acá. Escuchame. Está en lugar. Sí, sí. Es una emergencia. Es así hecho. Sí, sí. Veníte acá. Que la vamos a pasar genial todos juntos y amontonados. ¿No? Mi amor. Mi amor. ¡Rápido! Por favor, rápido. Mi amor. Mi amor. Respira. Respira, respira. Sí, sí. Pasar por arriba. Pasar por arriba. Cuidado. Mi amor. Mi amor. Ahí. Mi amor. Mi amor. Vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien. Vas a estar bien. Esto no fue un accidente, señores. Fue intencional. Fue intencional, se lo juro que fue intencional. Yo conozco a lo culpable. Por favor, mi amor. Quédate tranquila. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Para mí lo que dice Patricia tiene algo de razón. Porque estamos, somos muchos ya. ¿Qué? ¿Qué importa? Me parece. Y todos amontonados uno arriba del otro. ¿Te parece? Yo en casa estoy solo hasta que mis hijos vengan de vacaciones, si querés. Yo tengo mala suerte. Yo estoy meado por los elefantes. Yo estoy cagado por los elefantes, no puede ser. No, los elefantes, mi amor, te me da. Sí. Pero, pero escúchame, se acabó. Te venís acá al punto. Escúchame, por lo menos hasta que consigas un lugar. Aparte, ¿sabés lo que ha quedado tu casa después de un metro y medio de agua? ¿Sabés lo que ha quedado? Es un pasticho y todo. Sí, sí. Cuando se entere Sandra, se va a querer morir. Se va a querer morir. ¿De qué me tengo que enterar, Thompson? ¿Qué pasa que tenés esa cara? Hablá. Mami, por favor, me quiero ir para mi casa. Quédate tranquila, quédate tranquila. Vas a estar muy bien. Por favor, les pido que la cuiden bien, está embarazada. ¿A dónde vas? Por favor, te lo juro, por favor. Yo voy a ir a buscar a Carolina. También, no me dejes sola. No, vas tú también. Es muy peligroso. Por favor. También. La casa estaba llena de agua, repleta de agua. Agua hasta por acá parecía como el fondo del mar. Pasaban las cosas. Yo vi ropa tuya para estar, Sandra. No, no, pobre. No puedo creer. Mi papá se muere cuando le cuente. A tu papá no le tenés por qué contar, Sandra. Pará que, claro, no le contés. Porque por ahí, viste, cuando se va el agua, por ahí no queda todo destruido. ¿Entendés? Alguna marca, por ahí. Pero pará. ¿Vos me estás diciendo que yo nunca más voy a poder volver a mi casa? No, no te lo digo. Bueno, ahora mejor te lo digo. Que, bueno, hasta que el agua no se vaya, viste. No se puede volver. No se puede volver. Igual vos tranquilizate. Tranquilizate porque yo voy a conseguir un lugar para que estemos tranquilos, cómodos. Para que esperemos a nuestros hijos cómodos. Igual eso no me preocupa tanto. Ah, no. ¿Y qué es lo que te pone tan loca? Que mañana sale Rafa del hospital. ¿A dónde lo metes? ¿A dónde lo metes? ¿A dónde lo metes? ¿A dónde lo metes? Qué bueno. ¿Pero cómo no me avisaste antes? Bueno, pero el problema ahora es que no te avise. ¿A dónde lo metemos? A ese chico necesita cuidados, ¿entendés? Porque nos metemos de una, ahora nos metemos de otra, viste. Justo ahora sale, está bien que salga. Porque está bien que se recupere. Pero no tenemos un lugar. Hay que conseguir un lugar. Bueno. Qué mala racha. Pará, pará. El corazón es grande acá. Yo creo que en el club. No. Pará, vos me estás proponiendo a mí que no vengamos a ir todos acá. Pará. Chicas, es Mariana. ¿Quién la atiende? No. María. ¿Quién la atiende? ¿Por qué? Mariana, por favor, contame lo que pasó No me dejes así ¿Estás bien? Sí, 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 nos estuve muy angustiada Incendiaron la casa En donde nos estamos refugiando con Gabriel ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Quién? Carolina No, 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 no lo puedo creer No lo puedo creer Sí, no sé, todo esto es una pesadilla que no termina nunca Estoy desesperada, no sé qué hacer ¿Y Gabriel? No sé ¿Cómo no sabes, Mariana? Es que se quiso quedar en la isla No sé, está empecinado en encontrar a Carolina Bueno, Mariana, mirá, trata de estar tranquila, sí, por favor No, no, no pienses No sé Pato, por favor, necesito que vengas a buscarme No aguanto más, todo esto es una locura Por favor, vení a buscarme Ya, vamos para allá Chao, chao Vamos para allá ¿Qué haces? Vamos para allá, Pato, vamos para allá Sí, por supuesto, vamos a ir, pero Pero no sé, porque mi hermana no puede volver a mi casa Así, en el estado en el que está Y con Carolina suelta, no sé ¿A dónde puede ir, entonces? ¿A dónde puede ir? No sé, no sé Pero tengo que protegerla, no sé Todos tenemos que protegerla La manera de compensar a los viejos de Pichos Bueno, pará, tranquilo Vos estás acá No puedo creer que estés pensando en esas cosas todavía No, no sé Soy el hermano responsable ¿Vos te enteraste de lo de Rosario? ¿Qué? Me vino a visitar acá ¿En serio? Sí, va a declarar a favor de Antonio ¿En contra? A favor ¿En contra? A favor de Antonio ¿En contra de Antonio? Que es una turra está en contra ¿Por qué? Porque no tiene opción Porque está atada de pies y manos Dice que Antonio no sé qué La extorsiona ¿Antonio? ¿Desde la cárcel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Antonio va a seguir haciéndonos la vida imposible desde la cárcel? Te contesto o hago un silencio y te dejo pasar la pregunta No, está bien Y no hace falta ¿Puede creer? ¿Tu chica cómo está? Mal, ¿cómo va a estar? Echa pelota Echa pelota ¿Cuántas se van con de Carolina? ¿Cuántas? Ya perdí Me sobran los dedos Sí, sí, sí ¿Dónde estaba? ¿En casa? ¿En casa? Pelotada casa Es verdad, me había olvidado ¿Qué hacemos con eso? No sé ¿Se puede entrar? ¿No? No sé Yo opino Sí, sí Que dadas las circunstancias Lo mejor es que nos vengamos todos acá al club Todos O sea, todos Todos aquellos que no tengan casa Que se pueden acomerar acá Listo, me parece lo más Bueno, habría que organizarse Para ver cómo nos organizamos para hacer Buena gente, ¿no? Sí, eso Lugar acá sobra Lugar sobra Hay que saber distribuirse Hay que organizarse Y distribuirse bien Bueno, igual hay que verlo bien eso Porque esto es un club No es un hotel No, pero Sanita Yo hablé con el dueño Hablé con el dueño Está todo hablado Bueno, bueno No puede que con el dueño Realmente esté todo bien El tema es la convivencia, ¿no? Acostumbrarnos a vivir todos juntos Nuestros cuerpos Pato, está bien Pero esto no va a ser para siempre Forever, ¿no? No, no, yo lo hablé con el tipo Lo hablé Lo vengo diciendo Lo hablé Es por un tiempo Es por un tiempo Bueno, aparte vos Si nos organizamos bien Que yo, yo tuve siempre Mucha gente viviendo en casa Bueno, ¿y cómo le fue? Para la mierda Pero bueno Bárbaro, te aliento Eso da No, lo que pasa es que Este lugar es más grande El aire acá es más libre, ¿entendés? Cada uno se lo quiere Claro, acá es libre la idea Hay muchos loritos también Claro Muchas cotorras ¿Qué te pasa? Nada Nada, yo estoy de acuerdo Con lo que decían, ¿eh? ¿Seguro? ¿No te pasa nada vos? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, Rosario ya declaró Genial Ahora hay que esperar ¿Cuánto tiempo? Eso sí que no lo sé Puede ser un mes Un año Nunca se sabe ¿Un año? Antonio, lo que quiero decirte Es que hay casos Que se resuelven más rápido Que otros Ramiro, yo necesito salir de aquí Necesito que me saques de aquí Estoy volviendo loco Bueno, yo estoy haciendo todo Para que salgas acá Lo antes posible, Antonio Tenés que tener paciencia, viejo Paciencia es lo único Que no puedo tener aquí ¿Comprendes? Bueno, pero lo peor ya pasó, Antonio Ahora tenés que saber Que más tarde o más temprano Vas a salir de acá ¿Estás bien? No, es imposible que esté bien Después de todo lo que pasó Ya lo sé, ya lo sé Pero... Pero bueno, tengamos en cuenta Que estamos vivos y sanos Juntos ¿No? ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? No, no, no entiendo Todo es todo tan difícil Ya sé, yo tampoco entiendo Yo tampoco entiendo Pero bueno, así tocó Pero vas a pensar que también Después de todo lo que pasó Seguimos juntos Amándonos Y lo que importa es el amor Solo el amor puede sostener Ariel, yo pienso que la única manera De estar a salvo Es que Carolina desaparezca para siempre Si no, no vas a poder ser felices Hace un momento está cerca Vas a ver que está cerca Te lo prometo Yo no la pude encontrar a Carolina Pero la policía está a punto ¿Y si no la encuentran? Carolina no va a volver a molestar Esta vez la has hecho bien, ¿eh? Cómo me alegro que lo valores Sí, por supuesto que lo valoro Pero no me olvido que me echaste como un perro, Antonio No me olvido Eran tiempos difíciles Yo siempre te he valorado como el gran profesional que eres Ah, cómo me gusta oír eso Porque tengo muy buenos negocios para ofrecerte cuando salgas de acá Perfecto Siempre y cuando estés dispuesto a renunciar a tu venganza Sí, claro que sí Pero sabes lo que pasa, Ramiro Que es muy difícil olvidarse de Mariana Es muy difícil que la saque de mi mente Es muy difícil que la saque de mi corazón Pero no es imposible ¿No? Por favor, auxilio Hija, adiós ¿Qué es eso? Hola Hola Ayuda, por favor Ya llegamos a noviembre de 1985 El país cambió mucho Aunque siguen los problemas económicos y políticos La libertad empieza a ser una realidad cotidiana Y poco a poco la gente recupera la esperanza Por lo pronto todos tratamos de poner buena voluntad Me encanta que mi hijo nazca en plena democracia Con Gaby estamos muy ansiosos No sabemos si es nena o varón Solo me hicieron una ecografía pero no se vio Por suerte está todo bien No me explico cómo todavía tiene lugar A la noche cuando nos acostamos Gaby pone su cabeza sobre mi panza y habla con el bebé Es muy gracioso Se mueve tanto que parece que lo entendiera A veces le toca la guitarra y le canta Gaby volvió a la música Y eso también le dio mucha paz y mucha felicidad La música está en nuestra vida Y va a estar siempre Ya nos juramos que vamos a seguir adelante con eso Cueste lo que cueste Sandra y Claudio también están felices con el bebé que van a tener Va a ser muy divertido Se van a criar juntos Rafa también está contento de ser tío por partida doble Se recuperó muy bien de la operación Está yendo muy bien con sus negocios Él también reencontró su camino como productor y lo disfruta Ya es definitivo que mamá y papá se quedan a vivir en Mar del Plata Gaby quisiera tener a sus padres más cerca Pero Vicente y Carmen siguen en Europa Y no los veo con muchas intenciones de volver La están pasando bárbaro Y abrieron un restaurante en el pueblo donde viven Antonio sigue en la cárcel Por suerte A Carolina se la tragó la tierra Está mal que lo diga Pero ojalá que no aparezca nunca más ¡Paulina! ¡Paulina! Hola hermana, sí, dígame Paulina, ya está lista el almuerzo Bueno, ya vamos, gracias Chicos, bueno, vamos a formar dos filas y nos vamos a almorzar ¿Quieren? Dos filitas, muy bien, así Vayan yendo para el comedor Vayan, vayan Valeriano, Koala, vamos Vamos a almorzar Por fin, hombre, por fin Mucho papelerío, Antonio ¿Estás listo? Sí Estoy listo Bueno, ahora va a venir el oficial a abrir ¿No? Ramiro Sí, decimos ¿Cuál es tu pálpito? ¿Qué crees que va a pasar? Todo tiene que salir bien, no tenemos opción, Antonio ¿Y después? Si todo sale como esperamos, esta noche vamos a tener novedades Por Dios, por favor, por Dios Por Dios Este más siete está bueno Falta fuerza en la guitarra rítmica Sugerencia Agregar un violín ¿Dónde pongo? Esto es un kilogramos Este lo llevo acá abajo Violín va con velar o que corta? Che, che, más que violín No nos haría falta una secretaria, nosotros ¿Te parece? No No, mejor así Mejor así Mejor así El paciente y los otros Prefiero el quilombo Y a pesar del quilombo Estoy contento ¿Por qué? Porque estoy tomando conciencia de que estamos volviendo a hacer lo que nos gusta, loco Eso es... Ah, ni hablar Y cuando parecía que el tren ya nos había dejado ¿No? ¡Qué linda pazota que tenés! Es enorme, ¿no? Es así como... Sí, como influye Yo me muero de envidia de tener un bebito así Bueno, pero antes de tener que casar Y ya sabés lo que te dicen No, pero me tienen harta, ¿viste? Si fuera por mí ya estarían cargando el bebito ¿Y el casamiento vive para cuándo? Y no, es medio complicado porque, ¿viste? Yo tengo ceremonia médica y estás todo... Vestejo doble, casamiga y todo Ay, viene no cantando lío Cásense por civil la mujer No, nena, si te casás por civil no tenés regalo de nada Es verdad, eso no conviene No Che, antes de el casamiento ¿Qué? ¿Y vos para cuándo? ¿Eh? ¿Vamos a sorpresa? ¿Sorpresa lo mío? Sorpresa, Pato A mí me parece que lo tuyo es para un novia materno No, de por vida Bueno, puede ser Pero no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Que sea novia Y no, pero, qué sé yo Si tenés ya la libreta de casamiento en la mano Ya en el futuro un poco asegurado lo tenés Sí, sí, de verdad Igualmente si uno está enamorado y quiere casarse No sé Está tan linda Ay, linda Dame a su mateta Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mariana, Mariana, Mariana ¿Qué pasa? Contracción 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 Llamalo Adán, Adán, Adán Llámalo Andá, 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 Adán ¡Llamo, Adán, Adán! Calmate, calmate, chiquita Respira otro No tengas miedo No tengas miedo Que yo quiera acá No tengas miedo Uh, che, me tengo que ir al ensayo Porque los chicos van a matar Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Chau Ah, escuchame una cosa ¿Qué? ¿Qué día es hoy? Dí, 17 Es hoy, ¿no? Es hoy Yo también me di cuenta Es hoy El último día del juicio de Antonio Exactamente Qué rápido Bueno, ven Eh, eh, eh Mariana, se descompuso Hay que observar, Gabriel Yo voy, yo voy Que tengo que ir al ensayo Yo voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Caminando, caminándote En un calle que quizá Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas Ven Que decís Costumbres argentinas Que Que decís Costumbres argentinas Que Que decís Costumbres argentinas Costumbres argentinas Que decís Que no Bueno, bueno Sonamos como los monos de Ray, ¿eh? ¡Avate los monos de Ray! ¡Avate los monos de Ray! Che, José Luis Vos llegas a la hora ¿Qué querés, viejo? No, no, pará, pará, pará Gabriel, Gabriel ¿Qué? Se descompuso Mariana Tranquilo Está bien Eso parece que son Buenas noticias ¡Vamos, papi! Son buenas noticias Está en el club Está en el club Gabriel ¡Para, para! ¡Andá! ¡Andá! ¡A dónde está el club! ¡Está en el club! Muy bien, Jacinta Que toma todo el jugo A ver, pásame tu plato Bueno El famoso empresario de la música Antonio Miralles Acusado por bígamo Estafador Y sospechoso De más de un asesinato Declara hoy En lo que es El último día de su juicio Luego de la declaración El juez de la causa Decidirá Si queda en libertad o no Un fallo Que seguramente Será controvertido ¡Señita Paulina! ¡Señita Paulina! Ahora seguimos con el estado Señita Paulina ¡Señita Paulina! ¡Repira, repira! ¡Repira como te enseñaron en el curso! ¡Cómo te enseñaron en el curso! ¡Cómo te enseñaron en el curso! ¡Cómo te enseñaron! ¡Ay! ¡Me he pensado! ¡Ay! ¡Vivy! ¡Vivy! ¿Cada cuántos están viniendo? ¡Vivy! 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 ¿Cada cuántos? ¡Cada 10 minutos! ¡10 minutos! ¡Vivy! ¡No va muy rápido! ¡No, no, no! Está bien, está bien ¡Vivy! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Dos minutos! 2 minutos, ¿qué es? ¡Cabi, Gabi! ¿Vamos, vamo? ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Cómo que viene acá? No pierdas, ¿qué es la pago? ¿Cómo no me pongo a ver? ¡La nena va a salir! ¡¿La ambulancia?! ¿Dónde está la ambulancia? ¡¿Dónde está la ambulancia?! ¡1 cada 5 minutos, Gabriel! ¡Ahora, 3 minutos! ¡Ahora, 3 minutos! ¡No está! ¡No, no, no! ¡Pues que venga una camilla! ¡Que venga una camilla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué traemos la camilla! ¡Vámonos! ¡No pasa nada! Paulina. Sí, dígame, hermana. Hace un rato vi cómo mirabas la televisión, el hombre ese, el del juicio. ¿Vos lo conoces? No, no, la verdad es que no lo conozco No sé por qué me pregunta eso No sé, por la forma que lo mirabas Tal vez pensé que te recordaría algo No, 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 no Sabe que yo no puedo recordar nada de mi pasado Ojalá pudiera hacerlo Tené paciencia Yo le pido a Dios todos los días Y él te la va a conceder Muchas gracias, hermana Anda al huerto nomás Permiso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rafa? No pasa nada, Gaby, calmate porque No nos llevaron todavía a la sala de parto Gaby, no nos llevaron ¿Cómo nos llevaron? Pero la... No, Gaby, tenía que ir un llamado de informe Tendría que pasar algo, tendría que pasar algo Señor, la... ¿Hace cuánto estamos acá? ¿Hace cuánto estamos acá? Cuatro horas Cuatro horas, bueno, ahí está Mi amor, mi amor, frene, frene, frene Doctor, doctor, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien, me duele un poco Vamos a la sala de parto ya Ya estamos en la sala de parto Bueno, vamos, vamos No, 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 no podés entrar ¿Cómo que no podés entrar? No, no, no ¿Cómo, Rafa? La norma no lo permite, ¿no? Doctor, por favor, por favor No, 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 no Doctor, que entregas bien, por favor Doctor, que entregas bien, por favor Doctor, que entregas bien, por favor Déjame pasar, por favor Doctor, por favor, déjame pasar Déjelo pasar Por favor, que llamen, chicos Sí, por favor, por favor Estoy muy nerviosa, mirá si rompo bolsa Ay, Sandra, déjate decir boludeces Por favor, te falta todavía Bueno, pero es un momento con mucha tensión Puede pasar cualquier cosa Chicos, yo no voy a tomar Si te espera, tenemos que ir para allá Para que salga todo bien, por Dios Chicas, va a salir todo bien Yo voy a ser tío Yo me voy para allá, lo lamento Yo si me voy para allá Y si rompo bolsa, de última vez Pará, ¿querés ir con ella, vos? No, 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 yo prefiero quedarme acá ¡San! Bueno, hacé como quieras, ¿no? ¡San! Chico, yo lo único que pido Que por favor no se aparezca Canolina ahí La boca se está con el lado, che ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenés visitas, miráces. ¿Y? Antonio... Estoy libre. Bien, bien. Esa es la medida, sí le está conmigo. Muy bien, seguí haciendo el trabajo. Seguí haciendo el trabajo. Una detallación. Un poquito más. Bien, bien, bien. Ya veo la cabecita, ya lo tengo, ya lo tengo. Ahí viene, ahí viene. ¡Uy, por supuesto! ¡Va, eh, para allá! ¡Uy, por supuesto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamita! ¡Muy bien! Un poquito más. ¡Fuerza, vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Un poquito más! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!